Hola amigos, hoy les quería hablar un poquito sobre qué son los implantes dentales y cómo es que funciona. Los implantes dentales han venido a revolucionar la odontología de muchas maneras. Nos han dado las herramientas para cambiarle el estilo de vida y cambiarle la forma de alimentarse a muchísima gente. Funcionan básicamente así. Son unas estructuras de titanio, unos tornillos de titanio que se insertan dentro del hueso alveolar de cada paciente. Esos nos van a servir como la base, el fundamento para poder soportar el abotment con la corona o el puente que va a reponer el diente perdido. El proceso es muy sencillo, no es un proceso doloroso, no es un proceso incómodo. Se hace con anestesia local usualmente y los resultados son sumamente exitosos. Nosotros tenemos muchos pacientes que se han beneficiado de los implantes dentales de diferentes maneras. Desde que les falte un solo diente o que les falte todos los dientes. Pero en cualquiera de esos casos, la solución a largo plazo y predecible son los implantes dentales. Los invitamos a visitarnos a nuestra clínica dental, Mario Gaditas, la Dental Experience. Cualquier día entre semana y hacemos una valoración y ahí podríamos hablar un poco más del caso específico.